En Osorno se realiza desde este jueves el Congreso Nacional Extraordinario de Concejales de Chile para recoger las diversas visiones políticas regionales del país, permitiendo asentar las bases teóricas y prácticas de una propuesta de trabajo para un mejor desarrollo de la gestión municipal y el proyecto de ley en curso. Lo dijo ahí Noticias, el presidente del capítulo regional de Los Lagos de los Concejales, el ozonino Emeterio Carrillo. Es un congreso extraordinario a nivel nacional, donde tenemos concejales de las zonas más extremas como Putre, por el norte, y obviamente de Coyhaique, por el sur, que son los que han asistido. Más o menos van a llegar unos 250, 300 concejales a este encuentro. Y obviamente un poco es analizar lo que fue aprobado recientemente por la Cámara de Diputados en su tercer trámite legislativo, que es el proyecto de ley de los 16 puntos que se logra desde el Congreso que se hizo acá en Osorno igual el año 2010, donde se logra sacar adelante este proyecto de ley. Carrillo sostuvo que los concejales de Chile abordan temas como su situación de salud ante enfermedades y de previsión que no tienen. Obviamente nosotros queremos mejorar nuestra gestión dentro de los consejos municipales, que se nos entreguen mayores herramientas para poder cumplir un mejor rol y servir de mejor manera a la comunidad, pero también tenemos que preocuparnos de nuestros aspectos netamente personales y familiares, porque obviamente nosotros cumplimos un rol ante la comunidad y somos elegidos por la comunidad. O sea, el mismo rol que cumplen los senadores, el mismo rol que cumplen los diputados, el mismo rol que cumplen los consejeros regionales hoy día. Pero somos quizá el último eslabón un poco dejado de lado por algunas autoridades. Entre los asistentes al Congreso Nacional está la concejala de Putre, en la 15ª región del país, Lorena Ventura. Nosotros somos una zona extrema que tiene muchas carencias en el tema de transporte, en el tema de las comunicaciones, estamos trabajando también para que se pueda esto implementar, hay una serie de mesas de trabajo, así que vamos a trabajar seguramente con nuestro presidente nacional y con los otros concejales también de las zonas extremas. Son cerca de 300 los concejales que llegaron a Osorno para participar de este Congreso Nacional Extraordinario, quienes fueron acreditados este jueves, mientras que los días viernes y sábado en el Hotel Sonesta abordarán los temas que les inquietan, con charlas de un abogado experto en la materia, reconocimientos a quienes han apoyado en nuestra nueva ley y la intervención del diputado Sergio Ojeda, entre otros invitados a la cita.